Música 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 En la vida que soñaba se compró la garantía de una burla destinada, amantada, la bonita libertad conmigo, nada de patatos, de cordura, una barata que normaba, sin hacer lo que decía, sin decir lo que pensaba. Si no te gusta tu vida, tú vas a... ¡Abrinarla! En lugar de derrochar tu tiempo, vas a decirle la multa a la luz. No te quede sin verano para ver lo que tu mundo te separa. Cuando el duro en su vuelo hacia el amor, el dinero sin escala, de las horas pegas, no vas a dormir a comenzar a reinarla. Y aprendí a aprovechar la tienda que me quedaría, no me estoy diciendo, si no te gusta tu vida, tú vas a... ¡Abrinarla! 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 Gracias.